Con el inicio del curso escolar llegan los temidos virus y bacterias. Según datos de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, se estima que durante los primeros años de vida, los niños tienen una media de entre 6 y 8 infecciones al año. Con el objetivo de orientar a madres y padres en el cuidado del sistema inmunitario de sus hijos, un grupo de expertos ha elaborado una guía de preguntas y respuestas sobre el sistema inmunitario, la inmunopedia familiar, con el apoyo de Actimel. Las recomendaciones pasan por una alimentación saludable, un buen estilo de vida con una actividad física regular, hacer posible al aire libre, reducción de la exposición a pantalla, un control de estrés, un sueño reparador y unas buenas medidas higiénicas habituales. De todos estos componentes, el más importante es el de una alimentación variada y saludable. La inmunopedia familiar responde a cuestiones sobre el cuidado del sistema inmunitario, de la mano de especialistas, la guía pretende resolver las dudas más frecuentes que surgen en las familias. Lo que me preocupa es si se pone malito al estar en contacto con otros niños, así que trato de informarme cómo puedo fortalecer su sistema inmunitario. Que ahora que empiece el cole sí que me espero que coja fiebres, mocos, y que esto sea el pan de cada día más o menos, y yo tengo suerte porque tenemos abuelos jubilados y a nivel de conciliación pues es más fácil, pero otras familias no tienen esta suerte. En la guía, los expertos destacan la importancia de una dieta sana y equilibrada como uno de los hábitos más importantes para la prevención. La ingesta de leches fermentadas con LK6, enriquecidas con vitaminas y minerales, es según los especialistas una buena forma de ayudar al sistema inmunitario. En Danone, estamos comprometidos con la alimentación infantil. Desde 2022, hemos reducido la cantidad de azúcares de toda nuestra gama, cumpliendo los criterios nutricionales para el azúcar de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, damos un paso más. Vamos a lanzar el primer LK6 del mercado para niños sin azúcares ni educareantes artificiales añadidos. Actimel cuenta con el respaldo de más de 145 publicaciones científicas con 20.000 millones de probióticos LK6 exclusivos de Danone, vitamina B6 y vitamina D para ayudar al sistema inmunitario. Ideal para los niños en la etapa escolar. Diversos estudios indican que es fundamental que las especies de lactobacillus lleguen vivas a todo el tracto intestinal. ¡Gracias! ¡Gracias!